Es un proceso que se está manejando internamente, pero que se salvó de las manos. Y no reconozco este proceso porque está inelante. Desde el primer momento en que los estatutos dicen que tiene que ser la comisión de ética la que me tiene que funcionar. Tiene que ser una serie de denuncias escritas las cuales no existen. Y desconozco cuáles denuncias, porque a mí no me han notificado en nada. Más que en dos horas, en dos horas pues me aplicaron eso. Yo no reconozco ese comunicado que vio ayer Pesín. Y yo creo que, no creo que sea Pesín, porque la organización tiene un buen prejuicio. Te digo, hay excelentes personas dentro de esto. Pero... Oito.